Este inicio y él se pasó todo el rato diciendo la pata, la pata, la pata, la pata, la pata Y... Y luego vine yo aquí e hice lo mismo y dije la pata, la pata, la pata y así quedó No, es el chiste del tío que una vez me salió a descubrir que era una amiga... Perdón No, ese es Future, el ruso buena onda Lo vamos a intentar, lo vamos a intentar Es que Parasitoid, o sea, es que, a ver, es que el teleport 2.0 nos puede servir, vale Es que el teleport 2.0 nos puede servir para lo que queremos hacer, vale Que es forzar una subida Pero claro, también nos tiene que forzar una subida después, o sea que... Es arriesgada la jugada, pero nos puede servir, muchachos Porque podemos forzar el error en WOM 2, vale No, no se puede parar, de hecho, al último World Record le metieron 10 minutos porque lo paraba en los menús No, no, porque hay que matar al pie y subir Entonces, lo que buscamos en esta primera run, vale Lo que buscamos en esta primera run es derrotar al pie Derrotar al corazón y hacer un Sheol, vale Por eso no nos ayudaría la habitación del sacrificio porque, vale La habitación del sacrificio nos llevaría a la dark room Entonces no activaríamos ni el trigger del pie, ni el trigger del corazón, ni nada, vale Los que verifican la run, bueno, supongo que tendrán sus métodos, muchachos Vale, este de World nos viene muy bien Ispa... la verdad que no lo sé Nueva run No lo veo desde... ¿Cuándo fue la... esto? En diciembre lo vi presencialmente Esperen, me voy a voltar Supongo que le irá bien ¿Antes de repente se hacían speedrun? Sí, sí, sí Yo hago speedrun desde revirt, chicos Buenas, revirti Pinguitor Bueno, puede valernos El World Record son 98 horas ¿Recordáis que la última vez llevaba el TP 2.0 y me dieron la pala en el... En el pacto ese? El objetivo es superarme a mí mismo Pero es llegar a las menos de... Bueno, yo me quiero acercar a las 100 horas Obviamente vamos a por el World Record Pero me interesaría... Mi objetivo son esas 100 horas El World Record son 98 Claro, lo óptimo sería una sala del sacrificio en Sheol ¿Cómo vence al boss? Le puse una bomba Ey, ey, ey No digas eso No digas eso, pequeña Tú eres perfecta Ey, 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 ey Estamos en TikTok de nuevo, gente Volvió el reinado del mal Ese fósforo hace que te salgan más bombas Volvió el reinado del mal Estoy perdiendo daño porque el ítem que agarre en la secreta El que hace que salgan las... El que hace que salgan las cosas estas ¿Vale? Las... Las comidas te da como pequeños aumentos temporales de... Te da como pequeños aumentos temporales de daño Coges un aumento de vida Y te da daño temporal Te lo va quitando Mi enemigo más allá Estoy entre los topillos rojos y los del látigo Los topillos rojos es que son... Son un T-Michael, eh Y te quita speed por cada aumento de daño que agarras Básicamente te vuelve gordito Te vuelve el chocas Supe por qué me varían de TikTok Pues no, la verdad Las salas ultra secretas están desbloqueadas de base Sí, pero no sé cómo puedes ir La verdad Imagino que sí Pero no sé cómo puedes ir Porque tú, por ejemplo, en un hipotético caso Podrías desbloquear el orbe Bueno, no El orbe es con bis, ¿no? Entonces... Como que necesitaríamos, ¿no? Eso Punto un gorrito de Isaac Lo tengo por aquí Pero son para mis vídeos de TikTok No me salió que estabas en directo Pues ya os salió Es que tenéis que... A ver, yo os diría Yo os diría que... Que os unieras al server de Discord Vale, porque el server de Discord Está siendo lo que mejor está funcionando A la hora de avisar a la gente Vale A mí me da igual Twitter Me da igual... Esas cosas me la sudan bastante Vale Ok Pero os diría que os... Eh... Os metierais en el Discord Vale Reseteé porque teníamos mal tiempo Os metierais en el Discord Porque en el Discord Vale Eh... Avisa bien Ya sabéis que Twitter Desde que... Se ha vuelto... De lo más Que es un poco rarito Vale Que no te avisa los tweets Porque no sé Bueno, hay unas cosas ahí raras Pero bueno Yo en mi Discord Agarro Meto el everyone Y todos los que están ahí Se enteran Vale Entonces Por ahí lo recomiendo, chicos Además Ahí siempre Solemos ver el LOL Solemos jugar a cosas Eh... Podéis conocer A la principal atracción Del canal Que es El gran Juanu El daño cambia Porque tengo El objeto este De la sala secreta Que hace que salgan Las... Los objetos de... De vida Y cada objeto de vida Que agarras Te baja la velocidad Y te da un aumento De stats Vale Mi gato Saberoso estaba aquí Pero pues se ha ido Es que le gusta Estar de chill Con todos los focos Y todo eso Él está aquí Todo el rato conmigo Pero cuando pongo focos Y tal No aguanta mucho Pues Juanu en Discord Se llama Juanu La verdad Para sorpresa Para sorpresa De nadie El link de Discord Eh... No sé si lo... Estará en mi Esto de... No sé si estará en mi... El navío de... El navío que te da Pero... O sea Para la gente De TikTok No sé si alguien... Claro Pero lo están preguntando En TikTok No sé si alguien En TikTok Si puede entrar arriba A poner el link No sé si se pueden Poner links La verdad Pero bueno Si ponéis... Eh... Si ponéis Discord.gg Barra crafterlinks Podéis entrar ¿Vale? El link de Discord Es barra... O sea Es Discord.gg Barra crafterlinks Vale Y así podéis Entrar Sin ningún problema No hay ningún requisito No tenéis que... Que ser subs Ni... Ni nada En TikTok También retransmito El juego Sí En TikTok Es la misma escena Pero pues Vertical ¿No? No Hombre El Infinity No ¿Por qué no he bajado Por la trampilla? Porque quiero recursos Para... Porque ten en cuenta Que tengo que matar A Satán Y tengo que hacer Bastantes cositas Entonces Prefiero chetarme Un poquito Porque al ser La primera run Aquí me va a dar Que velocidad Claro En el último parche Nerfearon Caos Nunca han nerfeado Caos Lo han hecho mejor Yo solo he visto Mejoras Caos Tío Se me ha acabado Súper pronto El... El buffo De los aumentos De vida En la primera run No se puede hacer Hash Borra Si se puede hacer Pero no lo vamos a hacer Porque estamos en modo Normal Claro Venga ¿Cómo lo mejoraron? Antes La... Antes Las pulls Tenían un peso Unos pulls Tenían más peso Que otros Y tal Ahora Ahora mezcla Todas las pulls Totalmente aleatorias Entonces te puede Si de verdad Te puede salir Cualquier cosa Claro Antes 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 No funcionaba bien Salían muchas bombas Mucha pull de bombas Salía antes 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 Caos Era Igual A pull De bombas Pero tío No No Porque tendríamos Luego que volver Que volver a hacerlo Para hacer La dark room ¿Sabes? Para poder hacer Directos en Tito Que te piden Creo que mil seguidores Bueno Cuando yo iniciara Mil seguidores Joder Es atascado Loco Vale Vale Concentraos Concentraos Que no haya ningún problemita Creo que se ha quedado Ese vivo Si Se ha quedado El tumorcito Ese vivo Me cago en la leche No pasa nada Pero Ahora sí Hostia Monstranza Que guapo ¿No? Claro Es que la otra partida La he borrado Porque no ha salido Lo que queríamos Vale Ahí tenemos El pacto Que viene muy guay Para abajo Que pasó Un día No entré en el stream Hubo reset Gente Simplemente Nos sale Chicos El Mis impostos Yo no lo esfuerzo Tiene que salir Alguna vez Se ha tardado más Alguna vez Se ha tardado menos Pero de que tiene que salir Tiene que salir Buenas Eclipsy mods ¿Te puede salir Pacto de ajas En primera run? Sí Pero como queremos La pala Lo que hago Es forzar demonio Claro Salió rapidín La pala No llevamos mucho 40 minutitos No La verdad Que no están Los emotos animados Se los iba a pedir A carroncha Pero pues al final No Al final No ¿Por qué al final no? Pues porque Porque no quería hablar Con ella Vaya Bueno No quería hablar Con ella No Pues es que No sé Tampoco No sé si nos viene bien Seguir Teniendo Relación Y todo Porque el Cambio más Lógico Es buscarse Otro diseñador Pasado entre vosotros Lo siento mucho Lo dejamos ¿Qué es tu chica ¿Te das con tu ex? Hombre Pues No es una cosa Que le haga feliz Pero pues Yo en su momento Prometí ser amigo Pero Pero hasta ahí ¿No? ¿Y por qué hablan? Porque Pues aún tenemos Cosas en común Que hay que Arreglar Tenemos unas Cosas pendientes Porque ya sabéis Pues que nosotros Éramos Bueno Éramos pareja Efectos legales Y todo el rollo Pues tenemos que Tenemos que Que arreglar Unas cosillas Que quedan ahí Pero ya está No pero No tengo por qué Cortar lazos Pero pues hay cosas Que O sea Es que no Hay ciertas relaciones Pues que me gustaría Que fueran con otra persona Relaciones laborales Y tal Para no seguir Mezclándose Ya Ya rey Como juegas O sea O sea Como Lo juego A como vengan Opa Que hay Salchicha Y sala Del sacrificio Gente De Vamos Hubo reinicios Venga ya Mamotreto Vamos La otra run no es muy bien Por los delirios no Pero bueno What's in there Me voy a guardar Por si necesitase vida Para curarme ¿Vale? ¿Vale? Vale, voy a agarrar esta vida roja ¿Se hace megas a Tan? No, no es necesario ¿Dónde se ven los World Records? En speedruns.com Vamos Mom's Knife, Judas Buah Y vamos a sacar Super Meat Boy De una, ¿no? Sandy Staff Muchísimas gracias por esos 12 besitos Una nieta, eh Muchísimas gracias, Sandy Vale Vale, luego lo veo Vamos Vamos La R está desbloqueada de base, sí ¿Cómo tengo 10 de suerte? Creo que por el ítem este, ¿no? De la comida La R puede salir en Super Secretas, sí Vale Claro, hay que hacer esto, sí Ahora que me acuerdo Hay que hacer esto Quería hacer en los Meat Boys Pero me voy a esperar Porque mira, tengo aquí Justamente la sala ¿Cómo estoy con el tema del estómago? Estoy bien, bien, bien Sí Con el tema del estómago estoy bien Gracias por preguntar, chicos Igual Tengo ya tiempo sin acordarme de esos problemillas Hago Victory Lab Para sacar la Sacar la pastilla de Gulp No, si haces marcas aquí no cuentan A ver si me puedo curar otra vez Ya sé que eso era daño y tal Pero estamos bien de daño Quiero vida Venga, tío Venga, tío Venga, tío No te creo No te creo No te creo No te creo, loco No te puedo creer, tío Que no te puedo creer, loco ¿Qué cojones, tío? No te puedo creer, tú Tómate Acabo de hacerme la darkroom, loco O sea, quiero decir Acabo de pincharme e ir a la darkroom En En la anterior Victory Lab No me jodas Correga ¿Sabes? O sea, me estaba jodiendo, loco Me estaba jodiendo, macho Me estaba jodiendo que no veas, tío No me jodiendo, loco Otra vez Bingeater, tú What the fuck No me jodiendo, no me jodiendo, loco No me jodiendo, no me jodiendo, loco No me jodiendo, loco No me jodiendo, loco